hola mis amores bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a la casa de perfumería de mancera probando distintas muestrecitas que me mandaron con la comprita que hice desde su página web lo digo porque muchas veces me preguntan y dónde sacas estas muestras pues como cuando hago las compras las pido directamente en la página web oficial de mancera con las compras también nos manda muestrecitas vamos a conocer el perfume de midnight gold aquí está y bueno pues vamos a leer las notas y comenzamos este perfume es del año 2020 de la familia ámbar amaderada con notas de salida de mandarina lima neroli cardamomo romero y pimienta negra notas de corazón rosa turca cedro y hojas de pachulí y notas de fondo almizcle blanco ámbar madera de oud y musgo de roble bien mirad vamos a estar con un perfume de uno de paz fan de acuerdo que tiene una intensidad media de por sí bueno nos puede sorprender porque muchas veces si conocéis la casa mancera sabéis que tiene perfumes muy subidos de tono pero no tiene una intensidad media aunque muy bien perceptible no es un perfume que te desaparece con una duración que va entre las 7 y 8 horas de acuerdo tenemos mucha mucha parte aromática en este perfume bueno pues sí efectivamente mira desde el inicio lo que nos vamos a encontrar es como todo ese conjunto de notas de notas cítricas frescas la mandarina la lima es que nos han puesto todo un conjunto pero que viene delicioso y eso que yo no soy de cítricos pero es un conjunto riquísimo porque enseguida te vas a dar cuenta de que es un conjunto fresco y cítrico especiado y aromático pero mucho es que tenemos las especias las plantas aromáticas todo que de inicio te asalta en una sensación fresca limpia atrayente muy rica realmente en ese inicio dices a la que bien huele te tengo que confesar y te lo digo ya antes de las conclusiones finales del perfume y es que en ese punto en ese momento para mí este perfume ya tiene una sensación más masculina no sé si es porque el tipo de especias o las plantas aromáticas como el romero me dan más sensación de haberlo probado olido en perfumes masculinos por lo cual cuando llegó yo a ese punto digo me encanta como huele huele muy fresco muy aromático pero ya digo no es para mí este es más para mi pareja por supuesto cuestión de gustos cuando avanzamos en el perfume baja un poquito un poquito lo que es el frescor de una manera u otra es como si estas plantas aromáticas se agarrarán a la parte más fresca y la siguen trasladando hacia el corazón del perfume poquito a poco sí que nos vamos a encontrar con un perfume que se va volviendo amaderado tenemos distintos tipos madera de madera de roble de cedro tenemos un poquito de todas las maderas pero siempre vienen como muy impregnadas en las notas aromáticas que arrastran un poquito de frescor cuando vayamos avanzando en el perfume se pierde se va perdiendo el frescor pero sigue oliendo delicioso en este perfume las maderas están muy bien equilibradas muy bien integradas unas con otras he de señalar como siempre que aquí en este caso la madera de out está integrada con el resto de maderas y notas que encontramos la madera de out no se come el resto de aromas vale lo señalo un poquito porque muchas veces ya lo sabéis que nos conocéis la madera de wood que si está un poquito subida de tono sólo huele a madera de out y poco más así que bueno siempre es bueno señalarlo interesante muy rico creo que aquí tenemos un perfume con mucho estilo por supuesto que en ese alma masculina pero que engancha engancha me ha gustado huele muy rico y huele muy bien conclusiones y efectivamente aunque estamos ante un perfume que puede ser perfectamente unisex y siempre hay que probarlo para descubrirlo cada uno con sus gustos a mí sí me parece que está un poquito más del lado masculino es más yo no lo usaría porque pues eso porque me huele a hombre y no es mi estilo depende de ya sabes que me gustan algunos muy amaderados pero este no no para mí para mi pareja así porque tengo que especificarlo todo verdad continuo perfume que podría utilizar absolutamente todo el año pero creo que es un perfume que entre esa parte fresca con sus maderas y todo pero tiene una parte aromática fresca bastante marcada creo que puede ser muy rico y muy rico de utilizar en primavera verano pero viene a ser versátil no fácil de utilizar un poquito más de primavera verano edades pues mira así que no niños no niños pero yo creo que desde unos 18 años por ahí este tipo de perfume ya tiene su rollito rico una parte medianamente juvenil con lo cual sí que ellos van a poder disfrutarlo no creo que tiene cosas raras no creo que tiene aromas difíciles no creo que tiene algo como para decir oye estamos ante algo difícil creo que está rico y está interesante por lo cual no está nada mal dentro de la línea de mancera así que como siempre seguimos descubriendo y ya lo sabes si lo has probado lo has tenido me encantaría que me cuentes qué te parece este perfume que ya lo sabes tu opinión es muy importante amores nos vemos en el próximo perfume adiós